En Merco, supera la cuesta con nuestras ofertas Aceite de soya hogar de 845 mililitros a $19.99 Y fílico pétalo ultra resistente de 500 hojas con 6 a $39.99 Y producto lácteo la luz a $8.99 Vigencia el 25 de enero Ven a Merco y supera la cuesta con nuestras ofertas